Hablando de Messi, nos vamos a un barquito a la isla de Capri para ver cómo está descansando. La pasa mal, ¿no? Está bien, merecido lo tiene. Le piden fotos allá también, en Capri también le piden fotos. Sí, todo el lado, se fue en un yate, 60 metros de eslora, con su mujer, su hijo, a tomar un poquito de sol, a pasear por el Mediterráneo, un poquito en la isla de Capri, donde hacía un par de días estaba también el yate anclado de Pocho Lavesi, que estaba con amigos también de vacaciones, todavía no se reintegran de cara a lo que es la temporada europea. Tiene una semanita más de vacaciones y así lo pasa Messi con su familia en el sur de Italia.